Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo video más para el canal, en esta ocasión venimos con lo que queda ya de lo final, por así decirlo, de el evento que nos acaba de presentar el día de hoy. No hace mucho le subí, lo que viene siendo desbloqueando este equipamiento, que la verdad, la verdad, está bastante God para el multijugador, pero para Warzone la verdad es que no lo recomiendo en absoluto, ya que pues es muy difícil tratar de mantener el recoil y al mismo tiempo tratar de matar a un wey con esa madre, porque la gente está enfermo Warzone, ¿vale? Vamos a completar estos últimos desafíos que nos quedan por completar, vendría a ser siendo, obtener remates y asistencias de derribos en victorias de modo luchador contra, por equipos para avanzar en el desafío, esto sería en el modo de la WWE que salió hace recién, este caso sería obtener bajas de asistencia y victorias en baja confirmada para avanzar en el desafío, tenemos que buscar una partida de baja confirmada, y luego está el de fuego cruzado, victorias y todos contra todos, digamos en el desafío, digamos de todos contra todos, si no, pues podemos ir a del despliegue, balizas de dron de despliegue, activar torres UAV e intercambiar armas de leyenda en puntos de armas, básicamente estos tres los podría hacer en una sola partida, por así decirlo, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, ¿vale? Aquí no tenemos nada, vamos a equiparnos por lo que tendríamos que irnos con este, ¿vale? Entonces tenemos obtener remates, asistencias, derribos y victorias en el modo lucha por equipos, que sería en este caso este, son 1500, creo que son los 1500 puntos que necesitamos hacer Sería hacer esto, básicamente Llegaremos 180 Llegamos 69, vale Vamos a nuestro compañero Echando llamas, ahí hay un tipo A la verga con los macanazos, supongo Mira eso nomás No sabía que se podía equipar armas secundarias, amigo No se puede morir ese men Ah, hijo de puta Y me sigue solo a mí, güey Ese es el puto problema de esto, güey, que el rojo solo sigue a un, güey Hostia, no mames No mames, güey, pero si les estoy dando un, un touchdown fácil, güey Que fácil, se pueden cubrir de los malditos asesinatos, la gente aquí, eh ¡Gracias! ¡Vale! ¡Yo saludo, güey! ¡Muy saludo, güey! ¡Preparando un tothazo! ¡Ay Dios! ¡Y ahí queda un cadáver! ¡Miren este golpe! ¡Mundo quimperso! ¡De junta ejercicio! ¡Reparando un tothazo! ¡Ay Dios! ¡Y ahí queda un cadáver! ¡Mierda! ¡Suy último quebrador! ¡No hay un punto de muerte y desblochado! ¡Apúntate para un gilbroso! ¡Y ahí está! ¡Se acabó la fiesta! ¡Suito! ¡Tiene una silla! ¡Ay no! ¡No se van a poder levantar! ¡Mierda este golpe! ¡Es un poco complicado eh! ¡Créanme! ¡Es un poco complicado! ¡Madre mía! ¡No es para la gente que es aquí! ¡No es para la gente que es un hit! ¡No es para la gente que es un hit! ¡No es para la gente que es un hit! ¡No es para la gente que es un hit! ¡Se pone atrás para un Rolls! ¡Y ahí está! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Me dispararon! ¡Y ahí queda un cadáver! ¡Apúntate a tu tilla! ¡Tiene una silla! ¡Ay no! ¡No se van a poder levantar! Me encanta como dicen eso, los audios, me encantan los audios. Lo que más me agrada del juego, la verdad. No mames, como que 21 kills en este modo de juego, como que 21 kills. Increíble, me hice 21 kills en este modo de juego de lucha libre, qué pedo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Es muy, muy entretenido ese modo de juego, la verdad, pero es un poquito hilarante, hilarante, la verdad. Mira, por ejemplo, aquí no sale cuánto llevo, pero sí sale la barrita, ¿sabes? Y viendo ahora bien la barrita, según yo como lo deduzco, era como digo, como decía, loco. Que en este caso es obten remates, asistencias, derribos, ya tengo esos. Y victorias en el modo lucha. Sería como que, digamos, hacerlo con todo esto, excepto las victorias, la verdad es que no sale la victoria. Pero, básicamente para desbloquearlo es por puntaje. Entonces esto de obten bajas, fuego cruzado y esto también es lo mismo, quiero pensar, déjame ver. Sí, son 1500 puntos, vale. 1500 puntos, está bien. Es que, el hecho de que no especifique, loco, es de hecho que no especifique, es muy, muy difícil, la verdad. Con razón me lo saqué muy rápido en los otros modos de juego, porque era 1500 y me hacía cerca de los 4000 puntos siempre, o sea. O sea, que está bien easy, básicamente, de cierta manera. Mi tonfa. Mi amiguita la tonfa, wey. La verdad es que me la mamo con esta madre, yo me acuerdo la última vez que jugué. No sé, somos 3 contra 4. Los amenazas, tirando todo en la pelea para salir victorioso. Ah, shit, ya me mató. Cuidado, el área es peligrosa. Es, parece que peligrosa. Damn. Por detrás, coño. Sé que estaba delante este man. Ay, coño. Mejor que nunca. ¿Cómo así, loco? Interesante. Interesante, interesante. Interesante, interesante. Con la fiesta. Miren qué golpe. Un toque inverso. Perfecta ejecución. Me acaba de balanzar cuanto es contra el muro roto Al pobre compañero se lo están papeando ahí Esa tipa Increible que no le haya dado Increible que no le haya dado Este juego es entretenido Si fuera en el Warzone Si hubiera sido en el Warzone Estaría 2-3 en el Warzone La verdad Muy buen modo de juego la verdad Ojalá se quedara bastante tiempo Ahí está Baja confirmada Ya la partida estará comenzada Espero que no vaya Más de la mitad Tengo que hacerme 1500 puntos básicamente Osea Es fácil De cierta manera es fácil Ah pero se está empezando Que bueno Son kills y kills para ser exactos Ostia En serio un lanzador Ay me pegan con un pinche pueblo No lo ve Ya estamos Tenemos la delantera Hay una arriba Y nadie lo ve Y me confita el que está Ahí anda arriba Bájese de ahí loco Baja confirmada Ahí uno está ya bajito Ahí está el UAV Uy le di muy a penas eh Ya está confirmada Ya está confirmada Fuiste crucero aliado cerca de los vecinos Cabe porque quiere compañera de alguna manera Ostia amigo Que peda con todas esas people de por allá Se acaba de subir uno Ay maldita sea Si me descuido un segundo Me... Me mata Odio por estar juntados los dos Lo sé Lo destruye Quedan No Hay que hacía una fueklift Los ¡Me lloraron ¡Atraganos! ¿Cuántos puntos me hicieron falta? No se lo completé A huevos si se ha completado señores Y ganamos 38 kills ¿Quién lo diría? Es lo que digo El skills beige matchmaking No lo sé decir muy bien Que debería ser la búsqueda por habilidad y jugabilidad Y por nivel básicamente Está desbalanceado Actualmente En este modo ¿Sabes? En multijugador Pero de Xbox Game Pass ¿Me explico? Porque de Battle.net y de Steam Es que la verdad es que está demasiado fuerte Tal punto de que Youtubers no les gusta jugar La mayormente multijugador Por lo mismo de que Cada partida que se encuentra Cada gente O sea camper Sea con la superi Sea con la nueva subfusil En este caso que salió la static El nuevo rifle Y así es básicamente lo mismo Que estoy haciendo yo Pero ellos lo estarían haciendo Estarían teniendo esas partidas Pero con 7 O menos Personas De igual manera ¿Sabes? O sea que les esté disparando Cuando ellos solo quieren pasársela bien ¿Sabes? Yo juego por intentar ganar Porque pues lo que me dice aquí Es que gana partidas Para obtener puntos Para desbloquear todo Lo que había Previamente desbloqueado Pues Si no estaban iterados Entonces me debe de buscar Partida de todos Contra todos Se supone Vamos a ver Si es cierto Ok Si busco Bueno Menos mapa pequeño La verdad Como es todos Contra todos No necesariamente necesito gastar balas 1500 puntos Me dio uno Uy le fallé la bala Esa granada ¿De dónde puta salió? Lo malo es que aquí En ser todos Contra todos Extremo Más que nada En extremo ¿Cómo te explico? No hay Kill Camp Por así decirlo Este güey no ha salido Y no va a salir Por lo visto Hombre Fallo Las balas Hombre Terrible Mierda Ay la escopeta Vale Tengo uno A la izquierda Ahí va Tengo otro A la derecha Y me dio un headshot De alguna manera Pero me dio un headshot Increíble que se haya podido Cubrir antes de que yo llegara Demonio de precisión De precisión o sin cercan Demonios ¿Qué es el seto que se hace doble? No me di cuenta Es que como no tengo la mirilla Loco no sé dónde está La Las balas Por así decirlo Amigo Ni siquiera me veo Wey What the fuck ¿Qué es la mirilla? Amigo Terrible pero es que como no las escuchas creíle que ese estupendo me lo haya logrado dar a la distancia a la que está 909 mil 400 ya me falta un poquito nada más para desbloquearlo parís parís donde todo empezó en warsaw para mí más de santa presa este chiste pero si aquí aquí este mapa para los que no saben es donde empezó donde empecé a subir vídeos verdad aquí cuando salió la beta de la temporada 4 este mapa era el que usó por así decirlo más tiempo para poder subir armas guata por eso que pedo cuando amigos y para esa cara el doble hasta se vio muy hacker ese es ese movimiento que dice y por espalda es que aparecen de la nada eso no más loco y otro qué pasión no está apuntando qué haces allá brother ah terrible me logró ver antes de nooo lo vi muy lento damn brother ese wey más abajo no puede estar para ti ya wey ahí está el evento y ahí tenemos el arma me lo voy a equipar aquí está es este está bonito está bastante bonito la verdad y ahí está y ahí está donde vas loco 22 y aquí está con ese man de que de que estás tumbado en varios puntos loco Ya no pudo usar el helicóptero Tuve el ratio M más alto, loco Le gané un nivel 899, amigo Y aquí lo tenemos, señoras y señores Aquí tenemos el SVA545 Está hermoso, la verdad Pensé que estaría peor, pero es que está bonito, la verdad Y me gusta bastante, me gusta bastante La mirilla pues no es mucho de mi agrado, verdad No es tal de mi agrado Pero puedo equiparle la mirilla de por acá Más o menos, más o menos le queda, sabes Pero la hace ver mejor, sabes, me explico A comparación de la otra De la otra versión del SVA que estaba del anterior paquete Este se me hace más bonito, sabes Se me hace más bonito Pero bueno gente, espero que este video les haya gustado Si fue así, regalarme un pulgar arriba, comentar, suscribirse para más videos de Call of Duty Que estaremos subiendo en el canal a lo largo de lo que van los días, semanas Inclusive hasta los meses, loco Black Ops 6 se está viniendo con todo Así que reventar ese pulgar arriba Para poder subirles Black Ops 6 en el momento de la pre-alpha O de la pre-veta por así decirlo Ya que pues al tener Game Pass tenemos la posibilidad de jugar Anticipadamente desde el día 30 de agosto Recuerda que el día 30 de agosto es cuando se estrena para los que ya tienen Ya sea la edición de Xbox Game Pass O la hayan pre-reservado directamente Ya sea por Battle.net, por mismo Xbox Que hayan comprado, digamos, la reserva como tal Del mismo juego para tener al operador de Woods Que sería este de acá Básicamente Entonces Recordad también Que estaré subiendo a lo largo de estos meses Un que otro video Porque he estado demasiado, demasiado Digamos No sería trabajando Sino ocupado tampoco Sino sería demasiado Aburrido, cansado Y no he podido sacar ni un video Porque no hay contenido para hacer O bueno, en la mayoría de los casos Es que así no tengo nada que hacer de contenido Y pues casi la mayoría de las cosas ya se han subido No son reconocidas O simplemente no las he visto Y apenas me estoy dando cuenta, ¿vale? Así que Si nada más gente Nos estaremos viendo hasta un próximo video Se me cuida Muchas gracias por ver Hasta la próxima Goodbye Bye